La vida me juega sucio, a veces dando un golpe bajo Algunas veces como seda, otras tocando un estropajo No es otoño y tiro hojas con coraje que despojo Juega los ojos que te miran, poseido y murió de encantos Ya no la añoro y de tus comes para tanto Puede ser arte pero no quien pinta el cuadro Es que es muy fácil cuando te dicen te quiero Y hay pocos con quien cuentas cuando las cuentas al cero Si piensas demasiado la mente es una prisión Si te quedas callado morirás por la presión Que importa si me quedo con tan solo un seguidor Nadie creía en el mesías y el mundo lo iluminó Me siento libre ahora que rompí las esposas Tantas espinas que no distinguí una rosa Quedé petrificado cuando vi a Medusa Una potencia mundial no te estoy hablando de Usa Soy peligroso como si fuese un Yakuza Ve para afuera que el mundo no es color rosa Si eres muy bueno fácilmente te destrozan Y el amigo que más amas por respalda te traiciona Es que la vida es una puta y si no la coges te coge No importarán los actos en el hecho que te arrojen Afuera tus amigos esperan que te equivoques Mientras te dan la mano intentarán que te derroques Y a mi me dan igual que parlan X o Y Y si algo no sale mal suprimos X por Y Te recomiendo no las L si ves que la tratan bien Las zorras siempre se irán con ese que nada que ver Y a mi me dan igual que parlan X o Y Y si algo no sale mal suprimos X por Y Te recomiendo no las L si ves que la tratan bien Las zorras siempre se irán con ese que nada que ver Nada raro si terminará y salgo cederón va a volver a empezar El final otra oportunidad, si algo me deprime pues hay que saltar Nada raro si terminará y salgo cederón va a volver a empezar El final otra oportunidad, tú decides si vivir muriendo quieres escapar Nacimos para emplear no para ser empleados, nacimos para gastar no para ser desgastados Mi vida es manejar y no ser manejado, sabrás quien eres solo el día que seas juzgado El cuerpo está cansado, la cartera vacía, todos dirán que conviene pero no que convenía Te pondrán el dedo y matar a una sangre fría, este mundo es una mierda aquí no hay nadie quien confía El cuerpo está cansado, la cartera vacía, todos dirán que conviene pero no que convenía Te pondrán el dedo y matar a una sangre fría, este mundo es una mierda aquí no hay nadie quien confía Nada raro si terminará y salgo cederón va a volver a empezar El final otra oportunidad, si algo me deprime pues hay que saltar Nada raro si terminará y salgo cederón va a volver a empezar El final otra oportunidad, tú decides si vivir muriendo quieres escapar Dímelo Jesus, Jesus produciendo Jiqui Gaero, Jiqui Gaero, Jiqui Gaero Wow, yeah, yeah